Arte entre Libros Departamento de Arte y Cultura de la Universidad Nacional de Río Cuarto El ciclo que llenaba de arte la Biblioteca Juan Filloy de la Universidad se reinventa en tiempos de cuarentena. Artistas visuales de la ciudad y región recrean en la pantalla la sala central de la biblioteca compartiendo sus obras. Hola, mi nombre es Mario Rodríguez, soy profesor de artes visuales recibido de la Escuela de Libros Pierini. Soy nacido en Villa Huidobro, al sur de Córdoba y hace 12 años que vivo acá en Río Cuarto. Actualmente trabajo como docente en la Escuela Comercial Fray Mamerto Esquiú y en el IPEM 362 Juan Andrés Politano acá en Río Cuarto y en la Escuela Especial Ana Nicola de Villa Huidobro. También formo parte de la Comisión Actual de la Asociación Recuartense de Plásticos. Lo que les vengo a mostrar en esta expo virtual es el resultado de búsqueda que comenzó hace 3 o 4 años que me llevó a la Uni Pública. Dentro de la Uni está el taller de grabado que dirige Jimena Mateos y dentro de ese taller me encontré con este tema que les presento ahora que son peces. Esta muestra se llama ¿Quién Pez? Particularmente estos peces tienen un mundo propio. Ellos tienen en su cuerpo texturas distintas, algunas con letras, otras con palabras y básicamente representan su lenguaje, lenguaje propio entre ellos. Y nosotros como espectadores los vemos a los peces estáticos dentro de un cuadro pero a su vez ellos están comunicándose y están viviendo su vida a través del arte. Nos convertimos en una especie de protagonista porque ya dejamos de ser el espectador sino que somos observados por ellos, por los peces que nos están mirando y ahí es donde surge este interrogante de ¿Quién es el pez? Si son ellos ahí encerraditos en ese cuadro o si somos nosotros los espectadores que estamos ahí quietos observándolos. Quizás esta muestra es un poco ambiciosa porque no pretende que seamos unos simples observadores sino que nos obliga en cierta manera a descifrar qué quiere decir cada pez para nosotros. ¿Alguna interpretación? ¿Algo personal? ¿Algo ficticio? ¿Algo quiere decir algo? A lo mejor simplemente nos gusta o no nos gusta pero de alguna manera estos peces intentan comunicarse y necesitan que nosotros los interpretemos. La técnica con la que están realizados estos peces es la silografía y que básicamente consiste en el tallado del diseño en una madera que se convierte en una matriz. Esa matriz se le aplica tinta y junto con una hoja de papel van en una prensa. El resultado es la estampa en el papel. Muchos de estos grabados están presentados en el formato tradicional enmarcados en un cuadro con vidrio. Otros están en un formato en relieve y una especie de collage. Quedate en casa y que sea con arte Departamento de Arte y Cultura 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 Departamento de Arte y Cultura